Tú y yo Éramos uno los dos Y ahora todo acabó No queda más nada Y yo Me siento sola sin ti Completamente infeliz Sufriendo por tu amor Y tú Dices que quieres seguir Que estás muy triste sin mí Yo no te lo creo Yo sé Que algo escondes también Aunque lo niegues lo sé Aquí en mi corazón Ya Ya no insistas Lo que pasó, pasó Ya todo terminó No No hay respuesta Si fuiste tú o fui yo La culpa es de los dos Amor, esto se acabó Ya ves No tiene caso mentir Y lo mejor es partir Y no hacer más daño Y en mí Yo no te guardo rencor Que no todo fue un error Pero esto se acabó Ya Ya no hiciste Lo que pasó, pasó Ya todo terminó Ya no hiciste No, no No hay respuesta Si fuiste tú o fui yo La culpa es de los dos Amor, esto se acabó Ya no Ya no hiciste Ya no hiciste Lo que pasó, pasó Ya todo terminó Ya no Ya no Ya te lo dije No 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 hay respuesta Si fuiste tú o fui yo La culpa es de los dos Amor, esto se acabó Eso se acabó Ay, ya terminó Ya no